Hola, soy María. Hoy en este video de creación de formularios vamos a escribir código CSS para cambiar la apariencia de un formulario. Para este video es necesario tener el formulario que codificamos en el video cómo hacer una ficha de registro para caninos. Te dejo el enlace en la descripción del video. Nuestro formulario, que es un archivo php o html, debe de estar guardado en la carpeta htdocs si estás usando SAM, www en wamserver o www.html en LAMP. En este mismo lugar vamos a poner nuestro archivo estilos.css, que es un archivo en el que vamos a codificar el lenguaje hojas de estilo. Abrimos nuestro archivo caninos.form que codificamos en el video anterior. Aquí tenemos todos nuestros datos y nuestras etiquetas que nos muestran esta apariencia del formulario. Como vemos no hay color ni estilo de letra, todo está por default. Es necesario indicarle al archivo que vamos a utilizar una hoja de estilos. Para eso necesitamos poner entre las etiquetas HEAD una línea de código, que es un elemento link, con algunos atributos como rel, en el que estamos indicando que es un estilo persistente. Aquí estamos diciendo que hay una relación de hojas de estilo y que debe de utilizarse siempre. href es un atributo en el que debemos especificar la ruta en el que va a encontrar el archivo .css. En este caso vamos a poner los dos archivos en el mismo lugar, por lo tanto solamente necesitamos poner el nombre del archivo. Finalmente el atributo type. El atributo type especifica un tipo de medio y el valor que le estamos poniendo se utiliza para especificar una hoja de estilo en cascada. Cerramos. Y con esta línea ya estamos enlazando nuestro documento HTML con una hoja de estilo que se llama estilos.css. Después. Vamos a comenzar.... ... Lo primero que vamos a agregar es un fondo de color para todo el texto HTML y se puede tomar como una característica por default en el documento. Para eso vamos a hacerlo en la etiqueta Paddy. Una manera de agregar estilo entonces es utilizando el nombre del elemento del formulario y ese elemento tomará las características que nosotros vayamos a ver. Vamos a utilizar un remate hexadecimal de seis valores para especificar los colores. Estos seis valores dan los niveles de color RGB. Es decir, los dos primeros valores son para el nivel de rojo, los dos siguientes para el nivel verde y los últimos dos para los niveles de intensidad en azul. Vamos a verificar que los cambios se hayan aplicado en nuestro formulario. Listo. Estamos definiendo un color de fondo para todo nuestro documento HTML en gris. Ahora vamos a utilizar el encarazado. Recordemos que nuestra sección de Paddy, en nuestro formulario la dividimos en dos secciones, la sección R y la sección Article. En la primera, que es el encabezado, vamos a definir también algunas características de estilo. y la sección R y la sección R y la sección R. Y la sección R. Vamos a utilizar otro valor de color a uno. Además, vamos a dar alineación al texto, para que lo sienten y un color de texto. Vamos a ver cómo se aprecian los cambios. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro encabezado con un color de fondo. Nuestro texto está centrado y además en un color verde. Sigamos con el estilo para la sección Article. En este caso únicamente vamos a definir un color de fondo diferente al que definimos por default en Body. Muy bien, ahora ya tenemos en la sección Article aplicado el fondo. Agregamos estilo a los grupos. Recordemos que en nuestro formulario utilizamos File Set para definir dos grupos de controles. Uno para los datos del propietario y otro para los datos del canino. Recordemos que en nuestro formulario utilizamos Carcer Game... assassino de recorrer, Y ya tenemos en la sección de�를 tomando Y... ... ... ... ... ... ... Aquí también vamos a definir una familia para el tipo de letra. Vamos a definir dos. Para el caso de que no se encuentre la primera, se aplique la segunda. Si no se encuentra esta fuente, se utiliza la siguiente. También vamos a especificar el tamaño de la fuente. El color y un grosor para que se vea en negritas. Como vemos, cambio ahora por grupos. El primer grupo y el segundo grupo tienen las mismas características, pero se aplican por separado. Ahora veamos que aquí los títulos de cada uno de los grupos no se aprecian completamente bien. Entonces vamos a cambiar algunas características para que podamos verlos mejor. Recordemos que el nombre de la etiqueta para los títulos es Legend. ¡Gracias! 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 Aquí solo definimos un tipo de letra. Un tamaño diferente. Cambiamos la alineación. Y un color. Y un color. Visualizamos los cambios. Visualizamos los cambios. Ahora se ve muchísimo mejor. Ya podemos ver qué es lo que dice cada uno de los títulos. Como vemos, no es necesario poner el atributo bold en Legend porque está definido en FileSet. Y como todo está contenido dentro de FileSet, mientras no se especifica otra cosa diferente en este grupo, se respeta estas características que están definidas primera. Bueno, ahora está un poco desalineado, entonces vamos a tratar de agregar algunas características en las etiquetas para mejorar la vista. Aquí estamos combinando dos características que lo que hacen es que los elementos se coloquen en línea, pero también que respeten los márgenes verticales. Además especificamos un tamaño. Y parece que se ve mejor, ¿no? Un poco más arreglado. ¿Qué otra cosa le podemos arreglar? Pues tenemos aquí los botones que se pierden un poco. Vamos a ver qué pasa si empezamos a cambiar sus características. En este caso no podemos utilizar el atributo que tenemos acá para los botones. La manera en la que están codificados los botones son estos. Entonces no podemos ponerle estilo tal cual, pero podemos hacer una clase para cambiar sus características. Y vamos a llamarle a la clase Burana. Vamos a cambiarle la fuente por default. Para que esté en armonía con los demás. Vamos a ir cambiando cada una de las características. Vamos a ir cambiando el botón. Y también del texto. Vamos a visualizar los cambios. Pues en este caso los cambios no se aplican inmediatamente. Tenemos que hacer alguna modificación en nuestro documento HTML. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que especificar la clase que queramos usar con el atributo class. Estamos especificando el nombre de la clase y vamos a ver si se aplican los cambios. Y aquí está. Tenemos nuestro botón morado con letras verdes. Y podemos aplicarlo también al siguiente botón. Otra cosa que podríamos también modificar es el fondo de las cajas de texto. Para esto también, por ser un elemento de formulario, utilizaríamos una clase. ¡Gracias! También, como es una clase, tenemos que agregarla a los elementos que queremos. Tomen esos valores. Entonces vamos a poner en el input... Estoy definiendo o agregando la clase boxes en mi primer control. Y podemos ir agregando en cada uno de nuestros controles que queremos que afecte. ¡Gracias! 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 Y listo. ¡Gracias! b y listo. De esta manera podemos entonces ir modificando la apariencia de cualquier elemento HTML en una página web En este caso lo hicimos en un formulario Eso es todo, espero que les sirva Si es así, regálenme un like